Hola que tal mis amigos, muy buenos días a todos, bienvenidos a NotLockApp En esta oportunidad te voy a enseñar como utilizar la aplicación Zoom Sabemos que hoy en día el emprender ya no es una opción, es una necesidad Y muchas personas estamos utilizando Zoom para poder desarrollar negocios desde casa Y también poder comunicarnos con nuestros seres queridos en cualquier lugar y en cualquier momento Que podemos estar y también haciendo Así que, bienvenidos Lo primero que vamos a hacer es descargar la aplicación desde tu Play Store o Google Play Lo que vas a ingresar es la aplicación Zoom Ya, ahí aparece pero te voy a mostrar como se escribe para que lo puedas tener presente Pones el nombre y va a salir esta aplicación Lo que vas a hacer es en descargar Yo ya lo tengo descargado así que vamos a ingresar a la aplicación Una vez que la tienes, igual Y igualmente el enlace lo voy a dejar en la descripción del video Para que lo puedas descargar directamente hacia tu teléfono Android Te damos en abrir Y vamos a ingresar a la aplicación Zoom Hay dos maneras como nosotros podemos ingresar a una videoconferencia Si es que tú no lo creas, de repente te invitan a una reunión, a una conferencia Entonces hay dos opciones La primera es entrar directo Dice entrar a una reunión Y nos va a poder que pongamos el idea de la reunión La persona que te invita a la conferencia Tiene que mandar un enlace o un código Bueno, yo ya he pegado uno Que hemos tenido hace un momento A las 7 de la noche Un entrenamiento Y le damos a entrar a la reunión Si se dan cuenta Esta es una manera práctica Si en caso te invitan ¿Por qué te muestro esto? Porque muchas veces Tu amigo que quizás te dedicas A emprender en redes de mercadeo O un modelo de negocio Que a veces tienes que invitar tus prospectos Tus invitados Y tienes que pasar a la voz A veces tenemos el temor que la persona no sepa utilizar Zoom Entonces es la única manera muy sencilla Y práctica y duplicable Tan solo mandarle el link Que se pida que se descargue la aplicación Y el mismo enlace O el mismo código que ingrese Como lo acabo de ingresar Vamos a dar a salir Y ya estaría dentro de la reunión Ahora si queremos nosotros crear La reunión Para nuestro grupo de trabajo O nuestro equipo Tiene dos opciones Registrarse e ingresar En mi caso amigo Yo ya estoy registrado Pero le voy a dar un ejemplo Donde dice registrarse Lo que vas a llenar acá tus datos Es tu apellido Tu nombre Tu primer nombre Y tu segundo nombre Y tu segundo nombre Ya vamos a poner un por ejemplo Uno ya Vamos Este de acá Tengo el nombre Tengo el nombre Entonces lo que vamos a ir a revisar Tienes que revisar tu correo electrónico Porque Zoom te he enviado un Gmail Como puedes ver Aquí aparece el correo Vamos a darle click Para poder nosotros Ingresar Y poder también Terminar el registro en Zoom Es práctico y muy sencillo mis amigos Así que no tengan que preocuparse Así que no tengan que preocuparse mucho Solo sigan los pasos Como en este video Y se le va a facilitar muchas cosas Le damos en ingresar Y cuando abres el correo Y te manda a la página Tan solo te pide que completes estas dos opciones Poner el correo electrónico Que pusiste primero en la aplicación Para poder registrar Vamos a poner el correo Lo más rápido posible Para eso voy a poner un pequeño poste Para poder ahorrar más tiempo Le hemos dado a ingresar Listo Como puedes ver Tu cuenta ya está creada Ya Ahora lo que vas a hacer es A la principal Vas a la aplicación Ya Imagínate que es un día normal Cualquier otro día Entras a la aplicación Porque quieres Crear una reunión Con tus socios Con tu equipo Con las personas que quieres Comunicarte Y Vamos a entrar a la aplicación Dice Entra a una reunión Registra Ya ingresar Porque ya está totalmente En este caso Vamos a poner Lo que es el correo Que ingrese Ya Y Le damos en ingresar Listo amigos Su cuenta de Zoom Ya está creada Ya pueden crear reuniones Crear presentaciones Pero por si acaso También les di Dos opciones Sin caso Entran como invitado Para que también Para su prospecto La persona que ustedes quieren Escuche la oportunidad O el mensaje O según la reunión Tan solo con el enlace Que se descargue la aplicación Y le de clic O si quieren organizar una reunión Se tienen que registrar Pues ya les enseñe En el próximo video Que voy a subir Le voy a enseñar Como usar Zoom Por dentro Ya Como podemos compartir Algunas diapositivas Que es algo muy importante Que muchos queremos aprender Como queremos compartir Algunas diapositivas En una reunión A una imagen O como compartir Si te gustó Este tutorial Te hizo de mucha ayuda Te invito a que me regales Un like Y también te suscribas Al canal Para que estés atento Y al tanto De todos los tutoriales Que voy a estar subiendo A continuación Así que nos vemos En el próximo video Bendiciones ¡Gracias!